Pasaporte al Día es presentado por Travel Security, expertos en viajes de negocio. Y Álvaro Castilla, el ingeniero comercial con más horas de vuelo, quienes juntos han preparado el mejor tour por esos tips viajeros que simplemente tienes que saber. Pasaporte al Día, la más completa guía con los datos precisos para aquellos destinos imperdibles y las más sorprendentes joyas ocultas del fascinante mundo de los viajes. Asegúrate de tener tu pasaporte al día con María Gracia Zubercaso y Álvaro Castilla para que tu única preocupación durante ese viaje de tus sueños sea ¿Cuándo será el próximo? Aquí, en la Metro, la única aerolínea en la que no acumulas millas ni kilómetros, sino felicidad. Acumulas felicidad, me encanta eso, pensé que iba a empezar tú Álvaro. Estamos en un nuevo programa aquí en la Metro Radio, felices, encantados porque hablamos acá de viajes, de aventuras. Si son unos apasionados o sueñan con viajar, esta es su radio y este es su programa Pasaporte al Día. ¿Cómo estás Álvaro? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. Grandes invitados tenemos, ¿no? Pero quiero que lo presentes tú, ¿no? Porque este gran invitado lo conoces tú de anterioridad y te doy el privilegio. Un querido amigo, estamos con Jordi Castel. Hola. ¿Cómo estamos? Oye, y lo peor de todo, que yo digo, ¿de qué voy a hablar? Desde el viaje, si este año no he ido a ninguna parte. Pero a ti no te falte el tema, mi amor. O sea, bueno, yo no tengo que presentar mucho a Jordi, ¿saben qué? Es un destacadísimo fotógrafo que trabaja en televisión hace demasiados años y que todo el mundo lo ama. Eso va a ser lo único que te voy a decir. Partiendo por mi madre, que le estaba dando ahí las grandes recomendaciones y los cumplidos, ¿no? Ese es el único piropo que me importa, son las mujeres mayores. Obvio, toda la razón, el más importante. Usaron 84 años mi madre y su primo 89. Dijo que era muy culto, que disfrutaba mucho sus programas. Ay, es manso, piropo, te juro que los únicos piropos que me importa son las mujeres. Además que igual le debe gustar un poco. También, también. Qué leo, güey. Bueno, estábamos, antes de salir al aire, estábamos hablando con Jordi de Botox, de tratamiento, de todo eso. Yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo de belleza, skin care y todas esas cosas, porque por Dios, qué interesante. Yo tengo que tomar muchas notas al respecto. Además, yo tengo invertido una segunda vivienda en mi cara. Yo ya te convertía en una vivienda, en Chiloé. Pero voy a tener que empezar a lo mejor a pedirte muchos datos. Todos los que quieras, pues los datos buenos son para compartirlo. Además que es tan clave hoy el criterio en el skin care, es que por un ataque de confianza, una mala decisión, podéis quedar convertida en Madonna. Tal cual. Por todo lo que queremos a la señora. Y no queremos eso. Amamos a Madonna, pero no queremos tener su cara. No, 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 no. Realmente, ese es un temazo, un temazo. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Claro, hasta dónde el doctor te diga que no. Hasta dónde se llega, claro. Porque normalmente, te acuerdas de la Esther Cañada, de la modelo, que los doctores le decían que no se pusiera más labios, que no se pusiera más labios, y ella seguía insistiendo. Y tenía una bocota. ¿Y la viste ahora en Valenciaga? No. Acaba de desfilar en Valenciaga, con sus casi 50 años, con la boca gruesa, pero no exageraba, que sigue viéndose linda, porque es linda la mujer. Era preciosa. Pero igual se le pasó un poquito la mano con la boca. Se le pasó algo. Sí. Sí, posible. Un poquitito. La boca parecía riñón. Ya, ¿tú decías que no habías ido a ningún lugar este año? No. No, no he ido. O sea, fui a Lima hace tres semanas atrás, una despedida soltero, unos amigos talquinos que se casan. ¿Y cómo es todo eso? Imagínate 16 colas talquinos en Lima. Creo que un poco... No, no, me imagino cómo habrá sido eso. No, fue muy divertido. Muy gracioso. La verdad es que los limeños son lo máximo. Espérate, ¿y se quedaron todos en el mismo hotel? En el mismo hotel. Y dos de los organizadores contrataron un bus con vedetos. No, no sabes lo que fue. No, ¿cómo será la reacción de, como tú dices, cuántas colas eran, según tú? 16. 16 y los vedetos. Y el rango etario desde 70, que era el mayor. ¡Qué susto ser vedeto! Con ustedes. ¿Se esperaba esta recepción? No, yo no me palco ahí, porque a mí no me gusta decir medio asquiento con esas cosas, entonces no me gusta manosear, ni que me sobajen, me viene una cosa... Yo no sé, ¿qué es lo que es peor? ¿Un grupo de 16 mujeres con un vedeto, o un grupo de 16 chiquillos, gay, como tú dices, los cola, con un vedeto? Es que, no, porque nosotros le dimos el protagonismo a los novios, pues. Ay, ay, ay. A los novios. Entonces... O sea, fueron muy discretos. Sí, pues, el protagonismo era para ellos y la fiesta era para ellos. Oye, está tan lindo el imán. O sea, fueron los dos novios, no fue uno, no sé qué, los dos ya. No, pues los dos. Me parece que uno piensa que iba uno nomás, pero cuando dos. Me parece mucho más lógico hacerlo con los dos. Lógico, claro. Además que son amigos de hace 30 años, de, imagínate, Talca, año 80, cuando... O sea, un viaje entre mío, en pareja y con amigos. Sí, claro. Algunos de los que están casados, los que están por lo menos, pero con sus novios. Pero terminamos en unos tugurios. Ah, no. Donde me decían, no vayas porque te van a robar, te van a asaltar, te van a quitar las córnetos. Ahí partimos. Te van a quitar las córnetos. ¿Y la córnea volvió? ¿La córnea volvió? Ya, muy bien. Bueno, creo... Me ve turnio así. Oye, pero fuera de broma, Lima, por Dios, qué lindo está. Me fascina. El centro, con todo lo peligroso que dicen que a mí no me pasó nada, yo caminé, hice fotos. ¿En qué barrio se quedaron? En Miraflores. Ya. Pero yo en algún minuto me tomé la micro y me fui al centro porque el centro de Lima es fascinante. Maravilloso. Estuve en la plaza. Es increíble. Todo el barrio cívico es increíble. Mira, hay una cosa de Lima que yo no sabía que existía, se llama Tambos. Tambos. Ajá. Y es un restaurante que está en un edificio de 1680 y no sé qué. Olvídate lo que era entrar, ver esos pasillos como con esas cerámicas pintadas a mano del año. Si fue virreinato. Claro. Y por Dios que se nota el virreinato. Sí, sí. Hay un palacio maravilloso. ¿Es el que tiene el museo al lado o no? No. El que mencionas tú, Tambos, no, ¿no? Es probable. No, esa es la paca, ¿cómo se llama? Que es el restaurante y museo que está sobre una ruina. Que tiene las ruinas. Claro, claro. No, 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 no es el mismo. No, pero... Oye, estoy con una memoria, pero el Alzheimer es galopando. Pero... Lecitina de soya, pues linda. No, no, ¿en serio? Pidiéndole todos los datos a... Todos los datos. Está anotando aquí María Gracia. Yo ya tengo asumido el carnet de identidad hace mucho rato. La lecitina de soya es lejos, lo más barato y lo más... Y sano, y sano también, ¿no? Y sano, y te ayuda a mi mamá, le tapizo con lecitina de soya, todo, porque son cosas naturales que uno tiene que... Yo me tomo un puñado de cuestiones todas las mañanas para... Con yogur. La huacapugliana. Para convivirte en la vejez. La huacapugliana. Huacapugliana. Perdón, pero no me podía quedar con este Alzheimer así en la cabeza. Jordi, la gastronomía, comiste bien, ¿no? Bien. Sí, pues. No consigo ir a un lugar y no comer bien. Pero además a Lima, o sea... Sí, no se pasó. Además que el organizador, mi amigo Sergio, se encargó de hacer reserva en unos restaurantes que son los... Los restaurantes. Olvídate. Los restaurantes. Es que ese es un viaje que hace mucha gente a Lima. Sí, pues. El gastronómico. Que es el gastronómico, el tour gastronómico que es un sueño. Claro que sí. ¿Qué? Es que me acabo de acordar que el primer día fuimos a un restaurante y todos pedimos pisco sour. Por supuesto, los pisco sour son como un litro de catedral. Un botellón así. Íbamos en el tercer sorbo y ya estábamos sacándonos la polera. Imagínate que es jugoso. Es que siempre a las despedidas de soltera, de soltero o de soltera, ¿por qué siempre hacen tanta tontera? Es como condición sine qua non a despedidas solteras. A ser burradas. Porque estos dos llevan juntos como 10 años ya. Entonces son unos niveles de confianza que empezamos, imagínate, con niveles de talla, que era muy bien, pero fue muy chistoso. ¿Te acuerdas del cangrejo a conejo? Sí. Bueno, también ahí en ese restaurante nos portábamos más o menos mal. ¿Cómo no recordar? Ay, porque yo fui tan feliz con todos los excesos que cometí. ¿Sabéis por qué? Porque, y aquí ya volviendo, porque por suerte pude salir. Sí, lo comentábamos el otro día. Lo comentábamos el otro día por cosas que pasan. Y qué bueno que, no sé si yo tuve la capacidad de elegir siempre de entrar a la fiesta y salir o submarinearme en sustancias que no es renegar jamás de ellas. Pero qué rico valorar hoy la vida desde la lucidez, desde lo básico. Bueno, porque también yo creo que hay personalidades que tienen este problema de la adicción, que uno no sabe. Entonces, por eso es conveniente cuidarse también. Cuando uno tiene genética de adicciones, igual hay que tener mucho cuidado. Y los jóvenes en este momento de la vida no son nada cuidadosos. Y ese es un tema heavy, porque la vida se arruina, como lo hablábamos el otro día también. Y es muy difícil salir de ahí. Y no me quiero poner grave, evidentemente. Pero uno ha visto vidas arruinadas, realmente. Es que estamos viejos también, porque hemos visto pasar... Uno se cuida más de viejo ya. Y además que te entretienen otras cosas, como, por ejemplo, viajar. Así es, Juan. Bueno, Jordi, ¿qué es un imprescindible, algo que no puede faltar en tu maleta? En el programa anterior nos dijeron un Zunga. ¿Adivina quién? ¿Adivina quién? Nacho. Nacho Gutiérrez. Obvio. Ah, es que Nacho puede con esas piernas que tiene ese culazo. Pero eso también, pues. No, estás loca. Yo tengo dos tallarines. Muy flaco. Con Zunga parezco anémico. ¿Se necesita tener más musculatura para el... No, yo ni en Brasil uso Zunga. No, yo no puedo usar Zunga. Ah, yo pensé que tú encontrabas que tenías súper buena facha. O sea, puedo tener facha, pero no tengo buen cuerpo. Soy muy flaco y con los años me he ido enflaqueciendo. ¿Se dice enflaqueciendo? Adelgazando. Adelgazando más. Y doy pena con Zunga. Ay, qué amor. No, 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 no. Ya, pero entonces, no Zunga. Zunga no va a la maleta. Zunga no. No, no, no. ¿Qué no puede faltar? Mis antidepresivos, obvio. Lógico. No, interrumpí un tratamiento que me tiene feliz mirando la vida fascinante. ¿Qué no puede faltar? Yo creo que las camisas de lino. Ajá. La ropa de liviana, porque además yo tengo otra maña con viajar. No me gusta viajar con maletas grandes. Viajo con maletas chicas. Oye, qué increíble. Todos nuestros invitados nos dicen lo mismo. Que viajan con maletas chicas. Eso de estar esperando la maleta en la manga no va conmigo. O sea, maleta cabina arriba, ¿cierto? Sí, solo eso. Pero si te vas un mes de viaje, Jordi, ¿igual te vas con maleta cabina? El año pasado me fui a Europa tres semanas, 22 días, y me fui con maletas chicas y volví con maletas chicas. Pero te fuiste al verano de allá con la mamá chica. Me fui a la primavera, porque fui a final de mayo, principio de junio. Me compré la vida, pero me la traje puesta. Como esos tipos que viajan y... Como ese tren. Como el keko, como el keko de vuelta. Pero como esos que vienen en el avión con harta ropa puesta y viajan con maletas de mano. Y sabés que es lo otro que hago, que más que imprescindible, es una forma de reciclar y de mandarle la basura al país que visito. Todo lo que es ropa interior, ya me sé calzoncillo, calcetines, camisetas, me llevo las más roñosas, las uso allá como para dormir, las dejo y me compro nuevas. Regalo para la mucama. Ya, ya, ya. No, para la basura. No, no, no lo sé. Quizás la mucama se la venga. La mucama lejo las monedas que las detesto. Se deja un trofeo. Sí, pero yo encuentro que esto es interesante y importante decirlo. Cuando uno va de viaje, yo cada vez que salgo de un hotel, y tú lo sabrás bien, Álvaro, yo siempre dejo una propina para toda la gente que nos ha atendido, en el fondo. Y lo dejo con nombres, ponte tú. Para el señor que me atendió en el bar. ¿En serio? Te juro. Y para la mucama. Es que yo lo aprendí, ¿sabes cuándo? Cuando hacíamos el programa Mundo Adportas con el UGE. Ya. El UGE me enseñó que a los guías, al chofer del guía, hay que dejarle propina. Y tiene un monto. Ponte tú que al chofer son 3 dólares por persona por día. Al guía son 7 dólares, ponte tú, por día. Y eso es súper importante saberlo. Y en los hoteles, uno debe dejarle algo a la mucama. Por lo menos a la mucama. ¿Y no se le puede dejar en la pieza? Por supuesto, le puedes dejar un sobrecito en la pieza. Con lo que tú estimes conveniente. Si quieres dejarle 10 dólares, si quieres dejarle más. Pero yo también, en general, la gente es tan cariñosa con nosotros cuando estamos grabando, nos atienden tan bien. Y a veces me invitan a los hoteles. Entonces, le prefiero dejar una mejor propina a la gente que nos ha atendido, que me parece que es un gesto. Es un gesto importante de hacerlo. Entonces, los que puedan, esta es una recomendación de viaje. Los que puedan, traten de hacerlo. Y a los guías se les deja sí o sí. Eso está muy instaurado ya en los cruceros, que ya por naturaleza te los cobran las propinas. Claro. Oye, la otra vez te contaba, María Gracia, esa anécdota de cuando viene una delegación a Chile, no sé, una autoridad de Arabia Saudita, de Dubái, ellos dejan unas propinas impresionantes. A mí me tocó una vez conversar con la gente de un hotel aquí, de Ritz Carlton, que cuando se va la delegación, llaman a todo el staff, 12 personas, y le pasan un sobre. A cada uno. Qué maravilla. Y son propinas de mil dólares, ochocientos dólares. Como Farca. Mil quinientos. Era impresionante. Entonces, bueno, los tipos pueden hacerlo. Sí, bueno, el que pueda hacerlo y el que pueda, en el fondo, es una gratitud. Es como yo te agradezco por todos los cuidados y por todo. Pero eso se aprende. Por eso lo digo, porque uno no siempre lo sabe. Yo, fíjate, que no tenía idea que era una formalidad, pero lo hago siempre como por... Por cariño, por buena onda. Sí, pero lo hacía como por no llevarme monedas. Ah, bueno, claro. Y no llevarme plata, que sabía que ya no iba a poder cambiar, ponte tu obra en Lima. Bueno, en los aeropuertos también te ofrecen dejarla. Claro. Sí. Como para la gente que la necesita. Pero qué bueno que me lo digas, porque aquí en adelante voy a empezar a dejar... Uno deja un sobrecito con unos dólares como para ayudarla. Porque en el fondo las mucamas viven harto de sus propinas, y todos viven harto de sus propinas. Igual los guías reciben unos turros importantes. Pero por eso que a la gente como que está más cerca tuyo, que de repente a uno le pasa como un poquito, sí. Es un tip. Uno puede o no puede hacerlo, pero a mí me parece que si uno puede... Buena recomendación. Exacto, poder hacerlo. Jordi, me quedé con la maleta chica que vas. Y tú hiciste un viaje extraordinario a la India, ¿no? El año pasado. Pero no te fuiste con una maleta chica, porque ahí es un viaje largo, ¿no? Fui con maleta grande. Grande, ¿no? Solo porque eran 14 días. 14 días. Y porque íbamos con una agencia de viajes, que es la de Claudio Turra, Masai Travel. Y yo tampoco sabía... ¿A qué ibas al destino? ¿Y climas? Un poco intuía lo complejo que iba a ser, pero no sabía, porque nos íbamos a trasladar por varias partes del país. Y dije, tengo que llevar opciones de frío, de... Claro, claro. Y como es un país de tanto contraste, tampoco llevé ropa muy elaborada, porque la idea era ir lo más sencillo posible. ¿Te marcó el destino? Uf, no sé si estoy como... Fíjate que sigue afectándome cosas que viví... Imagínate, hace un año ya casi. Creo que es el viaje más complejo que he hecho en mi vida. Fue tu primera vez en el destino. Tu primera vez en India. Y única. Y única. Hablábamos con Marcelo Kiwi. Nos contaba que la India puede o fascinar o uno la odia. ¿A ti tuviste intermedios o cómo fue tu experiencia? Yo creo que al decir que fue el viaje más complejo de mi vida, algo bueno tuve que sacar de todo lo que vi. Sí, me pasaron dos cosas claves frente a todo lo adverso y todo lo violento que es para uno occidental enfrentarse a esa cultura. O sea, ¿te costó mucho? No me costó, fíjate, porque yo andaba trabajando. Ya. Porque partía en un destino que jamás hubiera elegido. De hecho, tuve un pololo hace muchos años atrás que lo único que quería era la India. Lo único que quería era ir, lo único que quería era fascinado. Por favor, vamos a la India. Un día le dije ya, ok, vamos a la India, pero nos vamos por París y yo te espero en París. Y tú te vas solo a Nueva Delhi. A comer cabezas. Hay mucha gente que no le atrae nada a la India. No, a mí no me atraía nada. Y a mí me invitó Claudio Iturra cuando todavía estaba vivo. Yo dije, ok, era una alianza con el canal, con el programante de trabajo. Dije, ok, vamos, vamos a trabajar. Y tuve que hacer de tripas corazón y estar todo el día radiante y transmitiendo, haciendo notas, grabando. Entonces, dentro de todo, pensé audiovisualmente o televisivamente lo que estaba viendo o lo que tenía que escribir. Pudiste separar como tu emoción y concentrarte en la razón que era trabajar. Hubo un momento en que no pude. De hecho, en Baranasi, en un minuto le pedí al directo porque fui con mi director y le dije, ok, por favor, no me hagas hablar más. Y más que quebrarme, me vino un choque muy fuerte al ver todos estos cadáveres al lado de los crematorios. Literalmente los cadáveres haciendo fila para ser quemados. Muy fuerte. ¿Pero qué te pasó? Yo no he ido nunca. Entonces, te lo pregunto desde la curiosidad, porque a lo mejor voy el próximo año. ¿Angustia? No. Es el choque de... Y fíjate que me ha pasado en todos los países donde la religión es muy fuerte. Es el choque de ver lo indigno o las situaciones infrahumanas a las que están expuestos principalmente los niños, la gente más débil, los viejos. La vulnerabilidad de la vida que tienes. Pero de una forma que a nosotros nos parecería inconcebible y ellos lo ven como... Es parte de su cultura, ellos conviven con ellos. Niños desnutridos, niños, estoy hablando niños de un año, de meses, desnutridos, desnudos, jugando arriba de un montículo de basura entre medio de 50 ratones. Niños que se los podría robar cualquiera, niños que están solos ahí en la mitad de la calle, porque además de las 3.000 cosas que son sagradas, la basura es sagrada. ¿La basura es sagrada? No existe el camión de la basura, no existe el basurero, no existe la calle limpia, existe todo lleno de basura. Pero las infecciones, las enfermedades... Bueno, te estoy describiendo lo que me tocó. Claro, no tenía idea de lo de la basura. Sí, 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 sí. Eso por un lado, donde hay niños y donde hay adultos mayores a mí me empieza a perturbar todo, pero lo que más me chocó fue el tema de los animales. ¿En qué sentido? En el estado en que están. Voy a sufrir. Perros, perros agonizando, gatos, olvídate, con unos niveles de infección. Yo, me van a perdonar, mientras más cercano soy a los animales, más desprecio al ser humano. Yo tengo cinco animales en mi casa, tú conocís mi historia, y quizá todo este vuelco emocional que he tenido hacia los animales es producto de conocer más al ser humano y ver cómo el ser humano ha sido capaz de llegar a ese punto de maltratar animales. Tanto así que allá las vacas son sagradas, andan sueltas. Y yo vengo familiar, a ver, yo comía carne, me encantaba la carne, pero cuando vi que las vacas se me acercaban a chupetearme, a olerme, y son cariñosas y son divertidas, yo no me puedo volver a comer un animal que me pide afecto. Nunca más comí carne roja. Claro, mira. Nunca más. Y no puedo, no, no. No, parece que soy más feliz sin comer carne roja. Más sano también, ¿no? Sí, sobre todo a esta edad, dices tú. Y la India lo que tiene es que no vi por ninguna parte algo que me diera paz. Mira, qué impresionante, porque la gente que le gusta o que la ama, la India, siente que se llenan de buena energía, pero a mí me pasaría lo mismo que tú y Jordi. Yo no puedo con los lugares donde los animales están, bueno, para qué decir con la pobreza de niños y de adultos, pero hay lugares en que a los animales, bueno, en todas partes del mundo los animales sufren demasiado. Olvídate lo que yo vi en Jaipur. Jaipur que es una ciudad preciosa, una ciudad, o sea, olvídate lo, olvídate la arquitectura, los colores, entonces igual tiene cosas que tú puedes hacer vista gorda y decir, sí, qué lindo es, qué fotográfico es. Claro, pero no podías obviar todo el horror. Tienes una cuenta de fotos que es Castel de Chile y tú ves las fotos, claro, soñado, los colores, los elefantes, todo. Se puede falsear, se puede mostrar lo estético, pero lo que vi en el río Ganges a mí no se me va a olvidar nunca. Y claro, frente a toda esa oscuridad, para mi gusto, porque yo de repente agradecí y dije, bueno, qué suerte la vida que me tocó, qué suerte los animales en mi casa que están todos resguardados, qué suerte que todos se alimentan bien, que somos felices, y empecé como a valorar y a dar gracias y a rezar, agradeciendo lo que yo tengo, no haber estado ahí. O sea, tuve que llegar ahí como para darme cuenta el lujo de vida que tengo yo y el que le doy a mis animales. Mucho contraste. Qué tristeza, qué tristeza más grande. Vamos a la música, vamos a escuchar a Roy Orbison con You Got It. Every time I look into your loveling eyes I see a love that money just can't buy One book from you I drift away I pray that you are here to stay Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it Oh baby Every time I hold you I begin to understand Everything about you Tells me I'm your man I live my life, to be with you I live my life, to be with you No one can do the same to do Anything you want, you got it Anything you need, you got it Anything at all, you got it You got it Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí de regreso en Pasaporte al Día que nos acompaña Jordi Castel y primero les quiero contar que Travel Security, tu viaje en nuestra planificación, desde tu planificación hasta tu regreso te ofrecemos tranquilidad que necesitas para disfrutar al máximo con nuestros expertos. Crea experiencias únicas y personalizadas adaptadas a tus gustos y necesidades. Viaja con confianza, con nosotros nos encargamos del resto. Así que el próximo viaje que tenga Jordi, que seguramente nos repita la India, vamos a planificarle un viaje con Travel Security para ir. ¿A qué destino? Ay, me encantaría ir a los países nórdicos. Nórdico. Y ojalá en invierno. Ah, pero para ver aurora boreal. Sí, me encantaría, no sé si Noruega. ¿Pero sabes a lo que te expones? Sí. ¿A menos 27 grados? Sí, me da lo mismo. ¿No te importa? ¿Sabes qué? Desde que viví en Chicago, como que perdí todo ese pavor que le tenía el frío. Illinois, el estado de Illinois me enseñó a adaptarme a los cambios de estaciones. Bueno, dicen, no hay mal tiempo, solamente hay ropa inapropiada. Sí, pues, mira qué frase más inteligente. En Chicago, yo estudié en Chicago en el 2015, te venden primeras capas, que son las más matapasiones que te puedes imaginar. ¿Pero qué importa si no se va a ver? Son de polar. Qué rico. Vídate, exquisito, te sientes como un peluche. Bueno, imagínate en Noruega, en Finlandia, en Suecia. Islandia. Saben todo lo, y para qué decir Islandia, saben exactamente, o sea, tienen la tecnología más impresionante en ropa para el frío. Y tú sabes, tú que eres mitad chilota a esta altura. Sí. Ustedes saben que yo, para la pandemia, me fui a Chiloé, y la única forma que sobreviví al frío de Chiloé es que en Ancud, ciudad que para mi gusto es fascinante, de hecho es la ciudad más linda de la isla para mí, había una tienda de ropa usada que traían unas parcas de plumas y unas cuestiones que yo me compraba por dos chauchas, y gracias a eso sobreviví. Sí, hay que tener ropa buena en Chiloé, se hace mucho frío. Sí, 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 que está al costado del mercado municipal de Chodancú. Yo me mando unas frazas de las antiguas, así unas mantas arriba de la cama, y duermo con guatero todas las noches. Sí, pero duermo con guatero desde marzo hasta diciembre. Ya, pero tú tenés guatero con uñas. Bueno, tengo, pero necesito otro además, y el pobre Valde se muere de calor en la mitad de la noche, y pijama de franela, los dos, o sea, frío, frío. Y eso que tenemos, dejamos la... ¿Cuántos gatos tienen ya? Tenemos dos en Santiago, que me gustaría... Allá tengo la Mila, que es la de mi hermano, que yo se la robo cada vez que llego, porque no puedo dejar a un gato solo, si yo no vivo allá. Entonces, como la Mila vive donde mi hermano, yo la voy a buscar, me la rapto en el fondo, pero cuando llego, le doy churu de inmediato, le pongo todos sus chiches, y ella está fascinada. Fascinada. Y es muy regalona mía, duerme entre nosotros, obviamente. ¿Otro guatero? ¿Otro guatero más? No, la Mila sí que es guatero, esa a veces me hace morirme de calor, pero es tan rica, es tan regalona. No, es que los gatos... Bueno, ¿y tú tenés tu gata chilota, po? La Topacio, sí, pues. Topacio. Sí. La Topacio, que ciega. Por eso le puso Topacio. ¿Tú te acordarás de lo del serio? Sí, pues. Sí, pues. No, Topacio. Tengo la Topacio y la Rosalía, lo que pasa es que la Rosalía es alfa. La Rosalía, amo, amo los nombres. Y la Nina. Y tres perros. Tres perros. Y tres perros. Tengo la Nina, que es chilota, que tú la conociste. Sí, me la llevaste. Y se hizo caca adentro de la casa, pero la amamos. Pero tenía un mes y medio. Tuvo la discreción de no hacerse arriba la alfombra de peluche. Se hizo al lado. Así que no importó, limpiamos nomás y estuvo perfecto. Oye, ¿es un tema los hoteles pet-friendly? ¿Te ha tocado ir a lugares donde te aceptan animales? Sí, yo solo voy a lugares que aceptan animales, claro. Sí, me tocó, por suerte, en Concepción, uno de los... A ver, no me acuerdo cómo se llama. Debería acordarme estas cosas. ¿Y pudiste dormir con los perros? Por supuesto. Ah, qué maravilla. Sí, sí, sí. Creo que el mercado está evolucionando un poquito porque hay mucha demanda para el tema de red-friendly. Mucha. Porque es necesario, es muy necesario. Es que cada vez más la gente que prefiere tener perros a hijos. Así es. ¿Para qué lo vamos a explicar? Sí, no, para qué lo vamos a explicar, sí. El perro es... Fiel. Si lo educas bien, el perro termina siendo un ser completamente urbano y culturalmente habla mucho de ti cómo es educado tu perro, claramente. Estos gatos son los más bien educados que hay, así que hablan mucho de mí. Sí, eso es obvio. Yo me hice perruno ahora hace poco y hace un año y medio tenemos una perrita Border Collie y son extraordinarios. Ah, que son brillantes las Border Collie. Son brillantes y más agradecidas, ¿no? Y fíjate que bueno que hablemos de perro y viaje porque aquí se me junta la razón por la que este año no he querido viajar. Porque tenía dos viajes contemplados con unos ex compañeros de escuela que nos íbamos a juntar, está lo mismo. Pero yo en febrero rescaté a mi última perra, digo última porque ya no puedo tener más. Sí, porque vive en departamento, Jordi. Que es la Rocío Jurado y que es una perra que rescaté. Así se llama. Se llama Rocío Jurado. Bueno, es que a Jordi le ponen los nombres magníficos. Y es una perra que estaba... Oye, dejen de reírse allá en el Switch. Rocío... Rocío Jurado. Se ríen, digo, qué pelotudo de esto de hablar. No, no, no. La Rocío la rescaté completamente quemada. Por chico. Quemada, le habían entrado larvas, tuvieron que hacerle transfusión de sangre. Estaba pelada. Anemia, pelada, pobre, deprimida, pésimo. Y yo no esperaba que terminara siendo un cojín. Ay, cosita. Y la Rocío siento que trajo a mi casa algo de más que paz, de unión y armonía. Porque de partida del tiempo récord en el que se adaptó a su nueva, a su segunda vida, digamos. Cómo la recibieron los otros cuatro. Y no sé, como que de repente veo rincón de mi casa y digo, no, quiero más de lo que tengo. Y quiero disfrutar de esto porque me puedo morir en tres días más. Y quiero tener la certeza que en mi casa fui más feliz que en ninguna parte. Qué lindo eso. Qué lindo, realmente. Ahí te marcó India con todas esas reflexiones. Sí, pues. Ves que volví medio piteado a la India. No me vendría a ser el que no. Por supuesto que volví piteado. Ahí el antidepresivo te olvidaste porque después de ver eso yo creo que uno se cura solo, ¿no? No estoy para descompensar a esta altura porque a los 58 estáis locos. Más mejor tener el antidepresivo. No, tener toda mano ahí. Pero a lo que voy. Todas esas cosas espirituales que a la gente le pasan en la India, a mí me pasaron, pero un poco valorando todo lo que tengo, lo que he construido. Entonces quizá hay un... Eso es lo bueno que te dejo la India. Sí, sí, sin duda. De todas maneras. Pero además valorar lo que tengo. Y lo que tengo tú conoces en mi casa, ¿no? Un gran departamento. Pero es un lindo departamento. No necesito más. Es un lindísimo departamento. No necesito más. Creo que es importante agradecer siempre. Y otra cosa que yo quería decir con respecto a los animales, que yo sé, Jordi, que tú me vas a apoyar, pero que es demasiado importante decirlo en todos los medios de comunicación, en todas las publicaciones de Instagram, de todo. La importancia de esterilizar. La gente tiene que esterilizar a sus mascotas porque es la única forma, y no solamente a las mascotas, ayudar a las fundaciones, ayudar a la gente que rescata, a todos los rescatistas, porque la única forma de parar esta angustia que nos da de ver animalitos abandonados en las calles, con todo este tipo de enfermedades, desnutridos, muriéndose, es poder cortarlo a través de la esterilización. Las municipalidades, en vez de robar tanta plata, lo que podrían hacer es dedicar esa plata a los animales, a la gente, a los que la necesitan realmente. ¿Cuántas vidas se podrían salvar con todo? Yo aquí no estoy hablando ni de derecha ni de izquierda, así que por favor no se malinterprete. Todos los que roban, ¿cuánta plata se podría evitar y se podría dar a educación, a salud, a esterilizar a todos los animales de la calle, a apoyar a las fundaciones que trabajan con animales? Entonces, me parece que es importantísimo no parar de decir el tema de cuidar a los animales. Mira, yo te puedo asegurar, y tú que estás mucho en Chiloé, o tú Álvaro, o cualquier persona que tenga contacto, si tú sales a la calle hoy y te das cuenta, yo creo que la gente, la gente mientras más humilde, mientras menos recursos tenga, son mucho más educados, son mucho más conscientes y más responsables con respecto a lo que tú estás diciendo, que cualquier autoridad... Sí, pero a veces no tienen los recursos, por eso que tienen que ayudarlos. Exactamente a eso iba. Entonces, las autoridades, principalmente ligadas al Estado o a los municipios, son los que tienen el deber de educar y se educan. Pero no lo hacen. No, pues no lo hacen. Ahí están los sueldos de 17 millones. Exactamente. Ahí está toda la gente que se está enriqueciendo a costa de la ignorancia de la gente. Transversal. De un lado para otro, pero sin mediar colores políticos, nada. El que puede, roba. Y eso a mí me da angustia. Bueno, por supuesto que hay gente que tiene principios y una ética, una moral un poco más clara, pero siempre yo digo, ¿será que te dan la oportunidad y la gente roba o hay algunos que son capaces de decir que no? O cuando ven, porque en algún momento una alcaldesa dijo que las municipalidades eran el lugar más fácil para robar. Sí, pues lo es. Entonces, ¿por qué mejor no dedicarse a hacer lo que deben hacer? Es que a mí este tema me angustia mucho y lo sabe la gente por mis redes sociales. Y es tan barato esterilizar. Yo me preocupo de todos los días de eso. Mira, en mi comuna, yo vivo hace 25 años en la comuna de Las Condes y por supuesto no voy a votar por la corrupta. Es que ese es nuestro deber. Sí, pues. No votar por la corrupta que recibía un sueldo ridículo como profesora. En mi comuna esterilizan no solo gratis a los animales. ¿En Las Condes? Van a buscarlos y a dejarlos. Qué maravilla. Es un buen servicio. Yo lo hice hace poquito. Ahora, Las Condes es una comuna de las más ricas de Chile. Pero, ¿qué costaría, digo yo, no cuesta nada, que Las Condes subvencionara o ayudara a la comuna de La Pintana, los pejos, el chimbarongo, con todo? Y de repente subvencionar la esterilización de animales. Lo digo, con la plata que se paga en patente, que se pagan millones de dólares, que subvencionara a otros municipios que tienen menos recursos. Y si te das cuenta, el animal, más allá de lo rayado que podemos estar nosotros con el animal, el animal para los niños TEA, para los niños con capacidades distintas, ya sea intelectuales o físicas. Para los autistas, los niños del espectro autista, los caballos. El animal lo único que hace, mira, son súper domésticas. Al lado de mi casa, detrás de mi casa hay un parque, donde se juntan perros, niños, viejos, de todo. Y todo el mundo convivimos en armonía, son nuestras diferencias. Los que tenemos perros, juntamos los perros. Y hay un matrimonio que tiene una niñita down, que es una exquisita la pendeja. Y por supuesto que tiene su capacidad. Y la niña, perra mía que tú conoces, de repente llega y la saluda y la chupetea. La pendeja se mata a la risa. Y la mamá me dice, bueno, es el momento del día que yo más feliz soy, cuando la niña viene y le chupetea la cara a mi hija, porque la pendeja reacciona. Reacciona. No estoy hablando de mi perra, ni estoy hablando de los niños down. Estoy hablando de lo fácil que sería la forma que hay de educar al perro inserto en una sociedad. O al gato. Tal cual. Tal cual. Mira, con esto no estamos no hablando de la gente que necesita. Lo que pasa es que los animales no pueden pedir ayuda. La gente en situación de calle puede ir a pedir ayuda. Los municipios tienen algunos como proyectos de ayuda también. Sé que hay mucha gente que necesita el tema de la salud. Es un desastre en este país. Las colas que hay, o las filas que hay, perdón Jordi. Las filas que hay. Estúpida. Las filas de espera son un desastre. Pero es que eso me lo han enseñado ustedes, que no debo decir eso. Sipo, la fila. Pero se me chispoteó. Pero realmente, a mí, obviamente que los seres humanos me preocupan más que nada. Como decía Jordi, los niños, la gente mayor o gente más grande, como nos enseñaba la Renata que había que decir. Que ahora no se dice adulto mayor, hay que decir gente grande. Bueno, la gente grande. ¿Cómo se tenga que decir? Yo no quiero meter las patas en eso. No, para qué. Pero los animales no tienen cómo pedir ayuda. Entonces se están muriendo en las calles y no tienen cómo. Bueno. Sabes que es lo más lindo de viajar. Nos fuimos la bola de los animales. Sí, la bola. Pero es que nosotros somos... Hablando de viaje, me encantaría, ponte tú, materializar porque tengo un sueño. Y mira qué barato mi sueño, porque no tiene que ver solamente con ir a recorrer los países nórdicos, porque eso algún día lo haré. Con agarrar una casa rodante, subir a los cinco... Perros, perros, gatos. A los cinco y llevármelos a un destino a los cinco. Y eso lo haría en Chile, pensando... Sí, por supuesto. Claro, no podés viajar con cinco perros. Pero a tus gatos no les da angustia salir, porque los míos se mueren de angustia. Sí, se morirían, pero si me ven adentro de una casa rodante, a mí, con sus hermanos, no va a pasar nada. Pero, pero... Porque no voy a someter a mis animales al estrés de un vuelo, que vayan en la bodega. No. Nada más que ir caminando y recorriendo. Qué lindo. Tenemos un país tan lindo. Sí, maravilloso. Sería un viaje increíble. O sea, paso de aviso, si alguna empresa de casa rodante me quiere... Te van a llover. ...que haga una alianza, me encantaría... Oye, acuérdate cuando yo te saqué del fango, en Chiloé. Yo andaba en un maruti. En un maruti, pero de este porte, y me llama perdido, y yo... Es justo el invierno terrible que los caminos en Chiloé son un horror. Y tuvimos que partir con balde, y lo sacamos del fango, realmente estaba hundido, pero es que no sabéis cómo estaba. Evidentemente yo lo grabé y hice un reel, que fue un exitazo. Lo que nos reímos, y lo sacamos, y salió pero volando el maruti, ¿te acuerdas? Salió volando. Voló el maruti, y desde ese día te auspice una marca de auto. Maruti que... Sí, pues. Maruti que arrendé para ir a verlos a ellos, para conocer la casa. Es que nadie puede arrendar un maruti en Chiloé. Qué chiquitito ese. Se lo arrendé al administrador del fondo de las cabañas, donde yo arrendaba, mujer. Si lo que pasa es que ustedes me hayan convidado a almorzar. Yo no tenía auto, mi ex marido estaba en Santiago trabajando, y dije, bueno, ¿cómo lo hago? Maruti. Andaba con la Nina, que era esta criatura chica. Bueno, que los chilotes se reirían si te escuchan. Maruti en invierno en Chiloé. En Chiloé, pero qué sabía, ellos eran los más ignorantes. No, y meterse a caminos de tierra, así Chiloé, tiene mucho camino que es intransitable en el invierno. Ay, qué feliz fui en esa isla. He vuelto mil veces y siempre digo, voy a volver. Es un paraíso para mí, realmente. Tiene, además, tiene realmente, yo no sé si tú, obvio que lo conoces, Álvaro, pero tiene una magia y no quiero parecer como ciútica al decir esto o esotérica. Realmente yo me bajo del avión en Mocopulli y mi cara se transforma. Hasta creo que rejuvenezco. Sí. Te juro, ese contacto con la naturaleza, con la belleza, con esas lomajes que tiene Chiloé, con todos los lugares. Bueno, el tema de las iglesias en Chiloé yo encuentro que es una joya que tenemos en Chile. Y el chilote no tiene nada que ver con el chileno, nada que ver, son otra cultura, es otro Chile y a mí eso es lo que más me gusta, que andan a otra velocidad, tienen otras prioridades. Mira, yo me perdía con la Nina, la Nina, mi perra que recogí de ajo un puente. Que andaba con collar de perlas. El puente Pudeto, sí, hasta el día de hoy. Ah, ¿todavía? Sí, claro. Cuando tenemos evento le pongo collar de perlas, el molchino, por supuesto, no vaya a creer que es la perla de mi mamá. El molchino de mi mamá se muere la perla de mi mamá. No, eran de plástico, pero se veía espléndida. Yo tengo una duda con la isla. El puente que están haciendo de Chacao, ¿tú, María Gracia, crees que va a ser muy favorable para el turismo o va a perder esa esencia de un lugar místico? Es que los chilotes yo creo que no quieren nada de más turismo. O sea, por supuesto que es importante el turismo porque se reactiva la economía, pero yo creo que hay mucho turismo en la isla y en enero y febrero es imposible. O sea, yo en febrero no salgo de mi casa porque voy a comprar a Putemun, voy a comprar a la Dalka, pero no salgo porque los tacos, el tráfico que hay es tremendo. Entonces yo creo que para los chilotes no estaban en algún momento como tan felices con el tema del puente, por lo menos lo que yo he hablado con algunos, porque decían que esa plata, que era muchísima, se podía entregar a hospitales, a educación, a tantos otros proyectos importantes, porque estamos hablando de millones de millones de dólares. Entonces, realmente, por lo que yo escuché, me imagino que no todos los chilotes quieren lo mismo. Acuérdate con la polémica del mall, que los chilotes estaban felices con su mall porque era más fácil ir a comprar. Es horrendo, es horrendo. Pero lo han ido arreglando un poco. Ay, pero es tan invasivo. Es invasivo, por supuesto, pero yo entiendo también la mentalidad de la gente que vive allá. Que necesita servicio. Pero ¿por qué no hicieron el mall a la salida de Castro frente al Hotel Diego del Mall? O haberlo hecho precioso, con una arquitectura maravillosa. O haberlo hecho más linda. Claro. Fíjate que acabas de describir el pensamiento de todos los chilotes con los que yo he hablado por el puente de Chacao. Porque si hubieran hecho dos hospitales, tres universidades, cuatro colegios, punto. No se necesita el puente. Exactamente, exactamente. Tenemos que escuchar una canción. No están mandando a pausa, ¿no? Esto, vamos a escuchar The Cure Close to Me. Es que, es que eso... Sí. De la Cure Close to Me. Gracias por ver el video 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 ¿Tienes que tienes que ver el video Gracias por 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 ver el video